Este fin de semana desde las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasia ofrece bonificaciones en algunas fragancias especialmente seleccionadas. Una fragancia exclusiva siempre es una buena carta de presentación y datos estadísticos señalan que el 94% de las mujeres argentinas las usan. El tipo de piel hace que las preferencias se inclinen hacia las notas frutales, amaderadas, dulces u orientales. Por estos días hay buenas bonificaciones que se traducen en un 15% de descuento e incluyen algunos eau de toilette y eau de parfum de Nina Ricci, Giorgio Armani, Christian Dior y Givenchy, entre otros. Es una linda oportunidad para comprar con precios tentadores fragancias importadas que siempre son un clásico y que muchas veces se convierten en objeto de deseo de varias generaciones. La elección de un perfume es siempre una experiencia personal y vale la pena vivirla. Hasta la próxima semana.